¿Crees que los futbolistas y deportistas famosos solo amasan fortunas de forma acelerada y viven una vida de glamour? Pues de acuerdo a diversos estudios, 70% de los futbolistas profesionales terminan en la banca rota y terminan sus vidas en situaciones incluso más dramáticas en las que comenzaron. Yo soy Luis Minegocios y en este video vamos a conocer las vidas de deportistas que tocaron la gloria para luego caer estrepitosamente financieramente hablando. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que sigas mis canales y si te gustó el video, por favor regálame un like y comparte este video a tu buen amigo FIFAS. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Según análisis de algunos expertos después del retiro, el 70% de los futbolistas profesionales terminan en la quiebra pese a que probablemente ganaron grandes fortunas a lo largo de sus carreras. Malos asesoramientos, divorcios, un estilo de vida lleno de excesos, inversiones fallidas o problemas con los impuestos los llevaron a perder en pocos años todo lo que ganaron en su carrera profesional. Un estudio realizado por la Fundación Expro de Inglaterra revela que 3 de cada 5 jugadores de la Premier League pasan de lujo a la bancarrota en solo 5 años. Los jugadores de la NBA y el NFL también enfrentan destinos similares. Es de preocuparse. Según Sports Illustrated, el 60% de los jugadores de la NBA y el 79% de la NFL terminan en la quiebra en algo así como 5 años después de su retiro y sus esfuerzos se van a la basura entre los excesos de drogas, alcohol, excentricidades o malas inversiones. Estrellas como Allen Iverson, Dennis Rodman, Jason Caffrey y Scottie Pippen que ganaron millones en su momento son algunas de las figuras del deporte ráfaga que también terminaron sin un dólar. Y en el emparrillado no se libran de este karma, pues héroes de la talla como Antonio Brown, Vince Young y Terello Owens pasaron de la cima al sótano financiero por un mal manejo de sus fortunas. Es triste. Y un claro ejemplo de este drama es Paul Gascuán, el exjugador del Newcastle y Tottenham que perdió más de 17 millones de euros y su vida ha ido en pica desde que dejó el fútbol en 2004. Y él lo dijo, no he dañado a nadie más que a mí mismo. Además, él confesó beber hasta 4 botellas de whisky al día y consumir 16 rayas de cocaína en sus peores momentos. Y también tenemos el caso de Adriano, quien parecía destinado a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Fue otro gran futbolista que cayó tristemente en el alcoholismo y las malas amistades. La muerte de su padre lo hundió por completo en una depresión que nunca salió. Perdió todo lo que tenía y volvió a sus orígenes, las favelas brasileñas. El exestrella del Inter de Milán vive actualmente en Río de Janeiro y aunque quienes gustan del chisme y el drama lo ubican en la pobreza, la realidad es que sigue viviendo en una residencia más o menos lujosa. Este tipo de vida lo llevó a romper su matrimonio tras haber estado casado solo 24 días, pues se fue de juerga con dos amigos para ver el duelo de Brasil y Suiza en el Mundial de Qatar 2022. Y también por andar de enfiestado, bailando y viviendo en antros brasileños, perdió su vuelo para comentar la final de la Champions entre el Manchester City y el Inter de Milán en ESPN. Así que, una pena. También el recordado lateral brasileño Cafú es otro de los casos más sonados de jugadores que terminaron en la bancarrota. Su empresa generó deudas millonarias y tuvo que hipotecar varias propiedades, a pesar de contar con 32 propiedades. La justicia brasileña subastó su residencia por impagos después de otro duro golpe por la muerte de su hijo en 2019. Y aunque Cafú trató de impedir la venta de su casa, la decisión judicial sigue en pie y puede perder su mansión de 2.581 metros cuadrados, 4 plantas, 6 suites, piscina, campo de fútbol 7, sala de juegos y mucho más. Se calcula que sus deudas rondan los 3.5 millones de euros. ¿Qué tal? Otro campeón del mundo caído en desgracia fue el legendario Mané Garrincha. Bicampeón del mundo con Pelé, quien murió sumido en la pobreza y la depresión. Rilló como muy pocos en la selección de Brasil, pero tras su retiro, la falta de dinero y los problemas fueron una constante para el jugador. Tanto así que en 1974 sus ex compañeros organizaron un partido de despedida para apoyarlo. Sin embargo, pues tuvo 14 hijos reconocidos y un juicio en el que terminó preso por un accidente de auto en el que falleció su suegra. Garrincha murió a los 49 años de edad, muy joven, lleno de complicaciones, congestión pulmonar, pancreatitis y pericarditis. Y además murió en la pobreza, pero no en el olvido, ya que tuvo un enorme despedido en el Maracaná. Y el fútbol mexicano no se escapa, también ha visto estrellas caer en desgracia. El histórico delantero chileno, Iván Zamorano, pertenece al 80% de las estrellas deportivas que terminan arruinando sus vidas. Perdió varias propiedades y tuvo numerosas deudas. Hoy se gana la vida como un comentarista de fútbol en televisión. Y el mismo Real Madrid lo tuvo en sus filas a este goleador sudamericano, que en su tiempo fue seleccionado chileno y junto con Marcelo Salas, marcó una época dorada recordada por su calidad futbolística. Sin embargo, todo el dinero ganado terminó al final diluido en sus negocios fallidos. Y fue así como el famoso Bam Bam tuvo que vender todas sus casas para poder pagar sus deudas. Ni siquiera jugar en el América le ayudó para eso. Y en esta historia de tragedias de jugadores americanistas no podemos olvidar a Salvador Cabañas. Estrella Azul Crema, considerado un héroe por muchos, pero cuya vida cambió radicalmente en la noche del 2010. Un disparo en la cabeza en un bar de la Ciudad de México puso fin a su carrera con tan solo 29 años de edad. La bala que no pudo ser extraída le dejó secuelas permanentes. Cabañas no pudo recuperarse realmente y aunque trató de jugar en las ligas menores en su país, e incluso quiso ser director técnico, su fortuna se desvaneció rápidamente y tras su divorcio acusó a su expareja y a su representante de haberlo despojado de sus bienes. Hoy Cabañas vive con sus padres en Paraguay y trabaja en la panadería familiar intentando reconstruir su vida lejos de los reflectores que alguna vez lo vieron brillar. Y para rematar esta lista de jugadores super estrellas que jugaron en México y también lo perdieron todo, no podemos olvidar a Ronaldinho, el crack brasileño y para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, o al menos en el top 10, y quien tuvo un flamante paso por los gallos blancos del Querétaro. Y sin embargo, después de problemas legales en Brasil, se reveló que tenía menos de 6 euros en el banco. Fue impactante ver a Ronaldinho esposado y enfrentando la posibilidad de pasar hasta 6 meses en prisión preventiva. Todo porque el brasileño entró a Paraguay utilizando un pasaporte falso. Es la muestra de que el destino puede cambiar incluso para el mejor jugador del mundo. Ronaldinho Gaucho fue el mayor exponente del yoga bonito. Tenía magia y alegría en sus pies y verlo jugar era un completo deleite. Gracias a sus habilidades, todo lo queríamos tener en nuestro equipo de FIFA. Lamentablemente su carrera en Europa concluyó en el 2010, pero continuó unos años más en Brasil. Ahí fue cuando la leyenda del fútbol comenzó a volverse más bien un ícono de la fiesta y el descontrol. Y a partir de ahí, todo pareció venirse abajo. En 2015, él y su hermano fueron multados por daños ambientales hechos por sus empresas. Y para 2020, enfrentó una demanda de 57.8 millones de dólares, derivada de daños económicos y morales. Luego, su empresa 18K fue parte de un fraude con criptomonedas. Por eso les digo, tengan cuidado a esto. Y hasta eso, Ronaldinho ha logrado recuperarse con negocios de publicidad y música. Incluso participó en la Kings League, ha hecho colaboraciones con raperos como Tropa de Buzo, Yonga. Y este año sorprendió en el Paris Fashion Week de 2024. Demostrando que siempre hay una oportunidad de levantarse, pero ¿a qué costa? Las historias de estas exestrías del deporte nos recuerdan que el dinero puede ser un bien efímero si no se administra correctamente. La clave está en tomar decisiones financieras adecuadas e inteligentes. Y por supuesto, aprender educación financiera. Por eso insisto que sigas a Luis Mi Negocios y veas los cientos de videos que tenemos disponibles en el canal de YouTube. Así que suscríbete. En conclusión, para proteger tu patrimonio y garantizar tu futuro, es fundamental poner a trabajar tu dinero. Es decir, invertir. Invertir es una herramienta poderosa que te puede asegurar altos rendimientos, siempre y cuando tengas una estrategia por detrás. Obviamente, bien diversificada y bien estructurada. Así que si te puedo dar un consejo, aprende a manejar tu dinero con inteligencia y busca siempre el consejo de expertos. Recuerda, no importa cuánto ganes, sino cómo lo manejas. Si te gustó el video, por favor regálame un like, compártelo y sígueme para que no te pierdas más videos sobre finanzas y negocios. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.